Muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Frankuchi Adventures Bienvenidos a el episodio donde vamos a hacer la mesa de encantamientos Por fin tenemos acá en estas granjas que les había comentado en el anterior episodio y que no les mostré por falta de tiempo Tenía granja de vacas básicamente y granja de pollitos para el tema de la flecha y eso Y tenemos para hacer 15 librerías que son las que tenía que hacer en el tema de la mesa de encantamientos Así que vamos a colocarlas Vamos a colocarlas Vamos a colocarlas Uepa, que petardazo, me pegó minecraft Ahora mismo estamos con 89 mods, unos cuantos del thermal expansion El buildcraft que ocupa bastante Y nada más, creo que nada más Bueno, la cuestión es que si yo quiero ponerle A mi espada por ejemplo Le quiero poner, bueno, a mi pico le voy a poner A mi pico, este pico le voy a poner Toque de seda Toque de seda, ahí estamos Toque de seda gastaría 600 de experiencia Yo tengo 300 Ah, pero por qué gasto tanto hermano No, 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 no puedo gastar tanto O sea, es que no puedo gastar tanto 14% Discount, 14% Ah, cuanto más librerías pongas más te va a descontar Ah, no, 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 no Se gasta 300 y yo tengo 600 Ok, 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 ok Bueno, vamos a Eh Encantarlo Porque necesito Eh Cosas Para el thermal expansion Eh Que necesitan del toque de seda básicamente Y nada Eso Si yo quiero ponerle aspecto ignio a mi espada Tengo reparación nada más Lo único que tengo Si yo quiero ponerle aspecto ignio Bueno Bueno, más que aspecto ignio Yo lo pondría estafa, ¿no? Estafa Si Estafa, si Ciento Bueno 1300 lingotes Uno Uff Uh Eh Tenemos un problema A ver Filo Tal, tal, tal Golpeo Perdición de los artropos Empuje Aspecto ignio Botín Filo Vamos a poner botín Vamos a ponerle botín Que serán mil de experiencias Es que es Es que no Es que no No, no, no Es No, no, no O sea, es que no Es que no Es que no Es que no No, 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 no Es que no se puede Vamos Es que es una estafa En toda regla Vamos Es que mi armadura No la quiero encantar También Porque es que voy a tener mejores armaduras O sea, es que tampoco vale la pena encantarlas El, si El industrial miner Lo voy a encantar Sí, sí Lo voy a encantar Esto lo voy a encantar Sí, sí, sí Lo voy a encantar Con eficiencia Esto ¿Cuánto cuesta? 190 Listo Encantado Eficiencia 5 Y ¿Qué le puedo poner? Algo más Fortuna ¿No? Receta de la alma matada Podría ponerle también Irrompibilidad Fortuna Le voy a poner fortuna también Fortuna Ahora, fortuna Son Son Mil veintipico de experiencia Tengo veintidós de experiencia Eso es una locura, hermano Es que es demasiado O sea, es que es demasiado Lo que te cobra esto Es demasiado Toque de sede, rompibilidad Tal, tal, tal Irrompibilidad Irrompibilidad Le puedo poner Irrompibilidad ¿Cuánto cuesta? 600 experiencia Bueno, un poco más razonable Eh... ¿Qué más le puedo poner? Eh... 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 Es... Es... Fortuna Irrompibilidad Toque de seda Eficiencia Receta de la alma matada Mmm... 300 Bueno, pero es que no No es No es mucho Podría ponerle al pico También eficiencia Que tengo que sacar Más experiencia De esta Es que experiencia Tengo demasiada Y necesito gastar O sea, es que necesito gastar Porque no No Vamos a ver Eh... Eh... Eficiencia Tengo que sacar Eficiencia Perfecto Tengo 190 y pico Me quedan 300 500 Ahora tengo un pico Con eficiencia Un pico de obsidiana Con eficiencia Y... Eh... Veamos Ahora tengo todo esto Eficiencia Y fortuna Faltaría reparación Faltaría poner la reparación Al pico Que para eso necesito Oro Un poquito más de oro Y... Nada Tendría que nada Bueno Son 9 y 20 Arranqué 9 Arranqué O sea, son 10 y 20 Arranqué 9 y 57 O sea, que debería de terminar Y 47 Ok Perfecto Eh... Vamos a poner Vapor No Eh... Vapor Si, vapor Si, vapor Porque necesito hacer Un... No, motor a vapor No Eh... Eh, eh, eh ¿Qué necesito hacer? De vapor Este Dinamo de vapor Exacto Ahí lo tenemos Necesitamos hacer Cobre Hierro Cobre Hierro Lingote de plata Ah, tengo plata Tengo plata Redstone Eh... Tengo... Tengo cobre por acá, ¿no? Tengo muy poco Pero tendré cobre Que también Voy a minar Mena de ferroso No, mena de... Mena de estaño Voy a sacar también estaño Para... Para fundirlo Mena de plata Mena... No sé si tengo cobre Mena de plata No tengo cobre, ¿no? No No tengo mena de cobre Eso es lo malo Mierda Se me jodió todo Lo que tenía que hacer, eh También te digo Que se me jodió todo Ajá Mena de cobre no tengo Muy bien Que crack Que crack Espec regular Mena de ferroso Mena de tal Mena de tal Tengo Lingote Lingote de oro ¿De dónde yo tengo? ¿De dónde tengo lingote de oro? Ah, del cofre que agarre Agarrar un cofre antes De... De esto Del... ¿Cómo se llama esto? De... De una mazmorra que encontré por ahí Eh... Bueno, vamos a... A ver No tengo... No tengo más... No tengo más cobre O sea que tendría que... Tendría que agotar Cobre Ahí está Esa es la cuestión O sea que para el siguiente episodio Vamos a empezar con el... Con el mod... Eh... Con el... Bicho este Cobre pulverizado O menos de cobre Bueno, vamos a... Yo diría que vamos a... Hacer otra... Otra... Otra arma, ¿no? Podríamos hacerla Mina de hierro Bueno, por el hierro que tengo Voy a poder... Voy a ver Mina de estaño Tengo el plomo La caña de azúcar Que no lo voy a necesitar ya El libro con pluma Que se me jodió todo Porque... Que quería hacer el tema del... De la energía hoy Pero se me jodió todo Porque no tengo cobre Tendría que eliminar cobre Bueno También lo que hice Fue Eh... Poner Para que este chunk Se cargue siempre Con otro mod Con el mod De los chunks Lo puse para que se cargue siempre Y para que esto esté Siempre Crecidito Había probado El torcherino Pero es una chetada O sea que no... O sea que es que no... Lo quité Porque es que no... Vamos Es que era una chetadita Chetada gorda Eh... También tengo que aumentar No sé... No estoy encontrando el tema de los dragones Voy a aumentarlo Voy a aumentarlo En el tema de los... De los dragones De las... De las juegos de dragones A ver si salen Un poco más Y evidentemente no tengo que ir a mundo generado Que todo esto es mundo generado Espera, lo voy a poner así Lo voy a poner así Y todo esto es mundo generado Todo esto de por ahí Es mundo generado O sea que O sea que es una mierda esto Tengo que ir... Tengo que ir a... A generar nuevo mundo Tengo que explorar más Vamos a tirar todo esto Y vamos a generar otro... Vamos a hacer otro... Otro pico Por ejemplo lo podemos hacer De... Bueno de hierro Podemos hacerlo también De hecho creo que esto es todo de hierro Lo que tengo puesto Podríamos mirar el... El material si tú El... El libro Que lo tengo... Ah no lo tengo Lo tengo afuera Quiero ver si hay algún material Que te da algún efecto especial Es obsidiana Podría ser obsidiana fundida Y cosas así Libro, materiales y tú A ver Vamos a quitar Vamos a quitar todo el tema De la forja Todo esto Ahí lo tenemos Quitamos todo Esto es lo que me interesa Acá está todo lo que se puede hacer Acá están todos los materiales Con los que se pueden hacer ¿No? Por ejemplo Acero dracónico O sea wow Se puede hacer con todo El material O sea con todo Es compatible con el Light and Fire Encima O sea que Perfecto Me viene de lujo De lujo De lujo Me viene O sea es que Me viene de lujo Vamos a buscar Esto de acá A ver Acá tenemos todo el tema De los materiales De qué cosas Te da cada uno Los modificadores Y todo este tema Tenemos todo el tema De los materiales Y todo esto Así Ajá Acá tenemos Todos los materiales Con los que se pueden hacer Cosas Que acá tenemos De todo básicamente El acerdo Este El Electrum O sea todo Así Tenemos un montón De cosas Después tenemos Las Kitina Kitina Ah esto es una criatura Mágica del Mística Del Del Ice and Fire Básicamente Hueso de dragón Mira Hueso de dragón Espada Bueno La traducción Está un poco más Así Así Pero Ahí va Fracturado Astillado Astillado Y el tema Del astillado Eeeh 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 Wow No sé Esto está traducido Medio así Asá La mente Lo digo Eeeh Eeeh Acá Ven como se puede Acero dracónico Pero claro Este acero dracónico Es Es jodido De conseguir Es jodido De conseguir Es jodido De conseguir Jodidito De conseguir Este acero dracónico Pedernal Bueno Esto es Una mierda De verdad Te voy a negar Esto Bueno Con obsidiana Se pueden hacer cosas Con obsidiana No Si esto es obsidiana Con la obsidiana Se pueden hacer espadas Que Espada de obsidiana Se pueden hacer espadas Que quitan 6 con 2 1 con 6 De velocidad Y Duritae Ah Tiene Tiene La mejora de duritae Ya te viene Con un modificador Y demás Después se puede hacer Con Prismarine Si o si En la mesa Si o si En la forja Obsidiana Todo esto Papel Osea Armaduras de papel Cosas de papel Después tenemos La de hierro Que te vienen Con Espada de Ah no Espada de acer De acerdo Claro Esta es la de acerdo Espada de Espada de hierro Ajá Claro Magnético 3 Que todo lo que Esto está interesante ¿Ves? Cuanto Cuanto Quitas Este daño Bueno Puedo hacerle La mejora de daño Da igual Vamos a hacer la espada De hierro Esta Vamos a hacer la espada De hierro Esta También Esta desde Magnético Te da la mejora Para hacer la espada De hierro Creo que hay que hacer Moldes Más moldes No Hay que hacer Moldes de espada Espera Vamos a quitar Vamos a quitar esto Vamos a poner espada Hacer una espada Se hace Se hace El mango De la espada Necesita Ajá Mango Mango de herramienta Hoja de espada Y Guarda Guardamanos Ancho Ancho Ok Perfecto Vamos a poner patrones vacíos Espera Donde esta Donde esta esto A ver Epa Vamos a hacer moldes De oro Uy Se me está yendo El tiempo Ah no 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 Las 22 y 15 Bueno Da igual Da igual Da igual Se me está yendo El tiempo a la mierda Pero no Da igual Necesito oro Que lo tengo Tengo oro Por acá Tengo oro Un poco Nada más de oro No sé si Voy a buscar más oro Para hacer los moldes Vamos a ir haciendo moldes En la fundidora Me está pegando Un lagazo Es que no sé Por qué me pega tanto A lagazo Cuando grabo O sea De verdad Es algo que no entiendo No, 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 no Lingote de plátano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Lingote de oro Listo Vamos A poner Eh Lingotes de oro Para fundir No sé cuánto puedo poner Puedo poner Tres Vamos a poner tres Vamos a agarrar los patrones estos Que dónde están Que están creo Que acá Bueno Vamos a agarrar estos patrones Patrón de mango de herramienta Bueno, este ya lo tengo hecho Este ya lo tengo No, de hecho Voy a hacerlo de cero De cero Porque si no Voy a hacerlo de cero Voy a hacerlo de cero Porque si no Esto va a ser una locura Eh Patrón El patrón este Vamos a hacer Varios patrones estos A ver La cuestión Es poner esto así Poner esto acá Sería hacer El mango de herramientas Que el mango de herramientas Es Este creo Patrón de Bueno Patrón de hoja de espada Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Mango de herramientas Coste de material 3 Coste de material 2 No, me parece que no me va a dar Con uno de oro No me va a dar Con uno de oro Ya te lo digo yo Que no me va a dar Con uno de oro Eh ¿Cuál es la de manos anchas? No Eh 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 Tenemos un problema ¿Cuál era el de manos anchas? Este era ¿No? No No Patrón de Patrón de cabeza de hacha No, no, no Este no era Eh Espera Opa La cosa Era Hacer esto Guarda manos ancha O sea Que era así Guarda manos ancha Ok Eh Vamos a Hacer el patrón De guarda manos ancha Que sería como una especie de Si Guarda manos del 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 De la espada Vamos De toda la vida De toda la vida ¿Dónde está? El guarda manos de la espada Este es Patrón de guarda manos ancha Perfecto 1 3 Uff 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 También te lo digo Vamos Ahora A poner Creo que es este Acá Este acá No me jodas Que aguanto tu vida A ver La cuestión sería poner Este mod de acá Hacerlo de oro De oro Esa sería la cuestión La cuestión Sería hacer el molde O sea que agarrar esto Y hacerlo De No sé A ver Esto Si le damos Estoy Bastante perdido La verdad Bastante perdido A ver Tengo roca No tengo roca Esa es la pregunta Del millón La pregunta Del millón Es Tengo roca O no tengo roca Bueno no pasa nada Agarramos estos 17 ladrillos Lo deconstruimos Y los metemos En el bicho este Vamos a picarlo Y lo tenemos Tenemos roca Ya está Tenemos roca Así que podemos hacer Todo lo que queramos No esta es la puerta Adelante Mierda Que claro No distingo Son dos puertas Y no distingo Entonces me parece Que la cuestión Era Hacer el molde Es que no No me acuerdo muy bien Ya te digo No me acuerdo muy bien Si no tendría que hacer Un corte Si no tendría que hacer Un corte Exacto Así era Si el barato Sería la cuestión Así porque Porque quiero hacer El La cuestión es que Quiero hacer el de oro O sea que no No me interesa Quiero hacer el molde de oro Básicamente Así Exacto Y Después del patrón Este Eh bien Me estoy acordando Cómo hacerlo El patrón De guardamano De estos Este así Y el de hoja Patrón de hoja De espada Perfecto Perfecto El lugar de manos Barato de este Estamos Siempre me equivoco Esperamos a que se seque Esperamos a que se seque Ah pero me falta oro Mierda Falta oro Vamos a poner Cinco lingotes de oro Vamos a esperar a que se fundan Y como ven El efectito ahí se ve De los cinco lingotes de oro Ahí fundiéndose Los cinco lingotes de oro Ahí fundiéndose Y ahí los tenemos Tenemos esto Esperamos a que se seque Acá tenemos el molde Tenemos la hoja de espada No este es el patrón No quiero el patrón Hoja de espada El patrón de la hoja de espada Lo tenemos ahí Y ahí lo tenemos Entonces ahora Sería Poner esto Meter hierro ahí Dos lingotes me sobraron Bueno vamos a meterle un poco de hierro Un poco de hierro Espera le voy a meter más Porque esto si no Esto va a ser una hoja Le voy a meter un poco De hierro Que no sé exactamente Cuanto hierro voy a necesitar También te lo digo Dame Seis lingotes de hierro Por ejemplo No sé Algo así No me lo para Para mí personalmente Porque Siempre llevo hierro Personalmente Por si se me jode Alguna herramienta O algo así 54 Dos lingotes Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido va para abajo Entonces El hierro fundido Hierro al rojo vivo Vamos a meterle cuatro más Cuatro lingotes más Y mientras Le metemos cuatro lingotes más Esto se va a hacer Se va a ir haciendo Metemos el mod de acá No se fundió todavía el hierro O sea que vamos a Ojito Dos bichos estos ¿Cuánto? Dice cuánto va a gastar el mod de Coste de material Uno Ah ok Perfecto Y el otro El coste de material ¿Cuánto va a tener? Coste de material Tres O sea que Los cuatro me van a ir justos Ah porque hay que ponerlo Hay que volver a ponerlo abajo Ok Ahí está Hay que volver a ponerlo abajo Vamos esto y el mango de la espada Y el molde lo metemos En este A ver Vamos a que se seque un poco Ahí lo tenemos El molde lo metemos acá Perfecto Muy bien Y en Eh Y en esta mesa juntamos las piezas En ¿Cuál es? Esta última En esta última juntamos las piezas Sería El mango de arma O mango de herramienta Pero por qué no No va esto No Mango de herramienta No Terrible Terrible Mango de herramienta grande Mango de herramienta Claro Es que La cuestión Acá El patrón Está en este Mango de herramienta Claro Hay que hacer este Nomás Costo de material Uno Ajá Tenemos un problema Bueno Da igual Lo podemos Lo puedo convertir En un molde de oro Eh no Lo tengo que Lo tengo que meter en la piedra Acá Primero esto Para hacer un mango de herramienta Barato estos Ahí estamos Después lo metemos acá En el cofre este Vamos acá a esto Tiramos oro Después metemos otro lingote más de hierro Se está fundiendo El lingote de hierro Nada más Tenemos el molde Y con el molde Y con el molde Ponemos el hierro Entonces Así 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 que sería Lo que Lo que Venimos a hacer Bueno Da igual Ahora si ya Ya habrá terminado De fundir Bueno No terminó De fundir Todavía El hierro Súper lento De fundir Ahí estamos Mango De herramienta Y lo metemos Ahí adentro Para adentro Y ahí es donde Tenemos todos los moldes A ver Perfecto Espada Espada De hierro Tiene Tres de De Esto Pero claro A diferencia de la normal La normal El mango Es de madera Pero esta El mango Es de hierro Entero Y a esta espada Le podemos Le podemos meter Modificadores Vamos a ver Lo de los modificadores En el libro Del material De situ Vamos a ver El tema De los modificadores Modificadores Ok Este Eficiencia A ver Ajá Incrementa Velocidad De ataque Incrementa De tal Incrementa De tal Incrementa De tal No compatible De tal Uno de diamante Single use Single tal Cuarzo Le puedo poner Cuarzo También Que es Diferent No sé No sé Que Eh Es que la cuestión Es que no tengo El complemento Me parece que había Un complemento Del Del Buildcraft Del Ah Del Tinkers En la forja No sé Si en la forja Te mostrará algo Te mostrará algo En la forja Es el tema Ah no Pero claro Tienes que ponerle La espada primero La espada primero Ok Se le puede poner Magnético 3 Y no te muestra Nada más Que se le puede poner A ver La cuestión Tiene magnético 3 Y Se le puede poner Más velocidad De ataque Más tal Más Cosa A ver Vamos a probar Vamos a probar Vamos a ir probando Tenemos tiempo Tenemos tiempo En el episodio Tenemos hasta 47 y son Y 34 Tenemos tiempo Eh Vamos a ponerle La pisa Sony Se le puede poner Hasta 2 modificadores Me parece ¿No? Ah 3 modificadores Se le puede poner Perfecto Vamos a ponerle Un poquito De redstone Para hacer más rápido Su ataque Ataque 6 Modificadores Tal Velocidad Ataque 1.6 Vamos a ponerle No sé No sé Que le da El diamante Voy a llevar Diamante A ver Que le da Y el lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Vamos a ver Que es lo que tiene Que es lo que tiene Para ponerle Así que Perfecto No No En la forja La forja Si se le pone Diamante No No le da Nada No 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 Me equivoqué Esto Si se le pone Diamante ¿Qué le da? Diamantado Ataque 7 Modificadores 2 Durabilidad 600 Pero claro Le puedo poner Un diamante Solamente Un poquito Más Y le quedaría Un dos Modificadores Ah le puedo poner Un solo Diamante Claro Claro Para que no lo mete Mucho Para que no se chete Mucho Le voy a poner Más velocidad De ataque Que se le aumentaría A 1 Con 98 O sea que atacaría Rapidísimo Básicamente Y el lápiz Lazuli Que no se Que es lo que hace ¿No? Y no No se le puedo poner Lápiz Lazuli Se le puedo poner Lápiz Lazuli No me jodas Ah porque Claro Tiene redstone En el Claro 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 Muy veloz Claro Pero yo no tendría Modificadores 1 con 98 No 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 Déjalo así Modificadores 1 1 con 92 Va pero es que La velocidad Que le cambia Es No es nada Y el lápiz Lazuli ¿Qué le da? No le da nada El lápiz Azuli No me jodas No le da nada Ah suerte Y que Estás obteniendo Las mejores Cosas Un montón De Un montón De ellas Por eso Me queda mejora En las Estadísticas ¿Se puede poner hierro o oro esto? ¿Qué se le pone acá? Acá arriba donde va el lingote Ah, no, esto no es hierro Se le pone oro, ¿no? No, no se le pone nada Bueno, está bien así, ¿no? La espada es muy veloz Y hace un daño ataque 7 Que está hace 9 Esta es la que yo tengo ahora mismo hace 9 De daño de ataque, tiene 1800 de la habilidad Está bien, tiene mucha más de la habilidad Y va 1.6 Bueno, es un poquito menos ataque, pero claro Es el problema ¿Y esta espada? Yo ¿La puedo encantar esta espada? Por ejemplo Ah, hanga, no se puede encantar No se puede encantar Ok, 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 ok Perfecto No se puede encantar Le quedaría un modificador Vamos a ponerle velocidad de minería Es una locura esto, hermano ¿Y qué es lo que le daría a durabilidad? Atax 5 Diamante Velocidad de minería Velocidad de minería Y a diamante Es que no se puede ver las mejoras que se le puede poner Ah, sí, se lo puede encantar Sí que se lo puede encantar Sí que se la puede encantar Sí que se la puede encantar A esta espada Sí que se la puede encantar Resetar al mata Derrompibilidad Y South Joder ¿Qué es esto? El pico este le voy a poner irrompibilidad Que tampoco pica muy guau, eh Tampoco te creas que Que pica muy guau Pero bueno, vamos a poner irrompibilidad Que sea lo que sea Espera, ¿cuánto vale la irrompibilidad? Porque me estoy gastando acá yo igual Y vale, 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 vale Muchísimo Tengo 500 igual a 600 O sea, vale como 20 niveles de experiencia más O sea que Ojito Ojito Diamantado Muy veloz Tiene esto O sea que esta espada sería Muy veloz Esta es así Claro, esta sería más rápida Pero haría Haría un daño De 7 Esta hace un daño de 9 Y tarda más en recargar Para enemigos por ejemplo Creepers que me vengan Que me vengan Le hago pam Pam, pam, pam Pam Bueno, pero es que en realidad El creeper es pegarle uno y alejarse Pegarle uno y alejarse En realidad Comienza a hacerle más daño Por ejemplo Para un zombie Estos robos que me vengan Le hago pam, 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 pam Tengo Tengo que ir a Tengo que ir a A explorar Le puedo meter un diamante Al bicho este Al pico le puedo meter un diamante también Aparte de encantarlo con irrompibilidad Bueno, que no, está encantado Pero nada Pero nada gente Ya para el siguiente Vamos a ver Que puedo hacer Para el siguiente Me parece que me voy a explorar Por ahí Porque me parece que me voy a meter En una dungeon En una dungeon Porque eso de The adventures Tiene poco Gente, para el siguiente Vamos a hacer Vamos a usar este arma Este arma lo crafté Hace un montón de episodios Y no lo usamos al final Para el siguiente Vamos a hacer una Una Este Una dungeon Con este bicho Para el siguiente Vamos a hacer una dungeon Que tengo por ahí una Tengo por ahí una bonita Bonita Bueno, el mecherito Lo tengo este Porque hice un portal En el directo de hoy Hice un portal al nether Con La idea sería Que me llevara Lejos A un mundo desconocido Un mundo que no tenga Explorado Pero salió mal Así que Bueno Ya se los anticipo Que salió mal Bueno Muy bien Ah, para que tengan Para que tengan Pequeña cosa Para que puedan cambiar Entre pestañas Para que puedan cambiar Entre pestañas La idea sería La idea es Tener una mesa de estas Bueno, no Una mesa de estas De crafteo normal Que se hace con una mesa de crafteo En una mesa de Se hace con una mesa de crafteo En la mesa En el inventario de Minecraft Es una mesa de crafteo Y se hace O sea Mira, les puedo mostrar Una mesa de crafteo Lo pones y se hace O sea que Total Y esta mesa de crafteo Te deja acceder A las otras pestañas Incluso si tienes un cofre Acá al lado Te deja acceder Como por ejemplo Esta Que me deja acceder Al cofre que tengo Acá al lado Y puedo guardar Acá al lado Puedo sacar Y guardar cosas Porque si necesito Craftear algo Puedo sacar Y guardar cosas ¿Ves? Ahí está Por ejemplo Quiero Quiero poner esto Acá arriba Lo pongo Eso es bastante útil Así que nada Gente Son Ya Y 44 Así que Vamos a Ir a recolectar Nuestros cultivitos Los tengo que hacer Más grandes Los cultivos Los voy a hacer Un poquito Más grandes Hacerlos un poquito Más grandes La idea sería Recolectar Esto Para ir a alimentar A los animalitos Esa sería La gran idea La gran e interesante idea Alimentar A los animalitos Con esto Y bueno En el anterior Episodio Se habrán enterado Que Mi esposa Ahora sí Es mi esposa Que antes Estábamos comprometidos Pero casados Estábamos Haciendo una cosa rara Así que ya lo sé Para la siguiente serie Que Para la siguiente serie Ya lo sé Así que Nada Todo esto Estas vaquitas Todas Eran chiquitas Antes Voy a dejar Que se lo produzcan Un poco más Para Tratarlas nuevamente Y hacer más librerías Y tener más modificadores O sea más Mucho de La idea sería hacer 15 Que con 45 De cuero Se hacen 15 Para que lo sepan Con 45 de cuero O sea se hacen 15 Y con 15 Más o menos Te da para la mesa de café Normal de minecraft Lo que pasa es que Esta es especial parece Lo que pasa es que Esta es especialita Me parece Y nada Toca las pelotitas Así que nada Esta señorita Es especialita Esta mesita de café Si se lo que no necesitan Cuidado Es especialita La mesita de crafteo La mesita de encantamientos Sabes que te digo Que el bandicamp Me hace esos extraños Bueno Te escapaste Moriste El bandicamp Me hace estos raros Porque cuando estoy jugando En el discord O sea cuando estoy jugando Con la gente E incluso cuando estoy en directo No me pega ni un lagazo O sea voy a empezar Voy a empezar a usar el OBS Para grabar Porque el bandicamp Me hace unos extraños radios Me hace Me pongo unos petardazos Que no me gusta ¿Ves? Eso es lo que me hace Eso es lo que me hace El bandicamp Me hace estos extraños raros Y aparte me da problemas Con el discord No se que No se por que pasa Pero me da problemas Con el discord No se si el bandicamp O el OBS O el minecraft Con el discord O no se que Pero Pero me toca las pelotitas Con el discord O sea que Ya viene de Viene de aca Viene de aca Del minecraft O del minecraft O del programa de grabación Una de dos O sea que vamos Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente episodio Chau 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 chau